De alguna manera conmocionados al saber lo que le ha pasado ese verdadero calvario que ha vivido en el asalto a su casa, la tremenda paliza que ha sufrido ese escarnio tan tremendo, la violencia extrema que han empleado con él, arrastrándole por toda la casa, amenazándole con ahogarle en la piscina y la peor amenaza de todas, la amenaza de que en cuanto llegara su mujer, que estaba a punto de llegar precisamente, le iban a pegar dos tiros de esos asaltantes armados que le han dado esa tremenda paliza. José Antonio Masegoza, ya estás con él, ¿cómo se encuentra? Buenos días. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? Buenos días, Laura. Pues aquí estamos con Curu Villacieros. Buenos días. Buenos días. Terrible, madre mía, lo que te han hecho. ¿Cómo tienes el ojo? Bueno, el ojo es lo peor que tengo, porque me tuvieron que intervenir de urgencia, esto fue anteayer por la noche, y cuando me iban al hospital enseguida vieron que estaba sangrando por el ojo. Y salió un oftalmólogo y me dijo, oye, esto hay que intervenir ya porque tienes el globo reventado. Y me metieron en el quirófano, esto pasó como a las cinco y a las siete ya estaba fuera. Y esto es como consecuencia de la paliza que te dieron, porque fue una paliza en toda regla. Estamos ahora en la cocina porque todo empezó aquí. Tú estabas preparando la cena o cenando, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, yo estaba preparando la cena, esto sería al filo de las nueve, y estaba aquí sentado, y en ese momento la perrita me pidió salir, no sé, para hacer sus cosas. Entonces yo abrí esta puerta y la dejé abierta. Y mientras, pues nada, pues empecé a cenar. Y en ese momento veo a tres individuos vestidos de negro con un pasamontañas, que portaban tres pistolas de esas taser. Eléctricas. Eléctricas, sí, sí. No, no, y nada más entrar por ahí, los tres empezaron a, bueno, pues para que yo entendiera que entran con esas pistolas. Y desde luego imponen, ¿no?, porque es un arco eléctrico que va entre los dos polos. Y coño, eso era duro, ¿eh? Y nada más entrar me dijeron, al suelo, al suelo, al suelo. Bueno, y digo, pero bueno, ¿qué es lo que queréis? Ahora te lo decimos. Me ataron de pies y manos, me amordazaron y empezaron. ¿Dónde está la caja fuerte? Digo, aquí no tengo caja fuerte. Una descarga eléctrica. Te he dicho que ¿dónde está la caja fuerte? Insisto que aquí no tengo caja fuerte. Otra descarga y patadas de los riñones. Bueno, ¿qué es lo que queréis? La caja fuerte, otra vez. Bueno, así con este rollo. Y como yo no tengo caja fuerte, pues no había. Y mientras tanto, patadas y patadas. Le digo, pero mira, pero tengo dinero en mi bolsillo. Yo con este intento quería saber hasta dónde llegaban. En mi bolsillo tenía 200 o 300 euros. Ya no me acuerdo. Total, que me meten la mano al bolsillo ellos, nos lo sacan. ¿Tú te crees que por esta mierda vamos a venir aquí? Y ya se lió, claro. Patadas, descargas eléctricas. Con una silla incluso de golpear. Después, ahora te cuento, porque después de esto, dos de ellos se metieron dentro de casa. Y uno se quedó conmigo aquí, vigilando. Pero este uno iba y venía, iba y venía. Y entonces yo con los pies, pues empecé a hacer, bueno, intentar a quitarme como una cinta grande que tenía. Y la verdad es que lo conseguí. Pero claro, pero estaba atado con las manos y con otra cinta en el cuello. Y estaba tumbado, boca abajo. Entonces, claro, tenía que aprovechar cuando se salía uno, el darme la vuelta, ponerme de pie y salir por aquí. ¿Y que intentas huir? Y casi lo consigo. Casi lo consigo porque me pillaron aquí abriendo la puerta. O sea, en estos tres metros que hay. Y empezaron ahí a pegarte más fuerte. Eso fue terrible. Ahí fue cuando este me dio un puñetazo terrible. Y con los láser me decían, ahora te lo vamos a poner en el cuello. Yo pensaba, ¿qué diferencia habrá entre el cuello y lo que me estaban poniendo antes, que fue en la espalda y en las piernas? Bueno, pues me he enterado y por lo visto el cuello es terrible. El cuello es que te paraliza el cuerpo. ¿Y te paralizó? No, no, porque no me lo habían dado a poner. Ves que aquí hay un bulto. A ver, efectivamente sí, lo tienes hinchado. Claro, porque eso es que cuando estaba tumbado, uno de ellos, había tres, había uno que era grande y los otros pequeños. Ese se me puso encima pues con la rodilla. O sea, con la rodilla en el cuello. Y mientras el otro me estaba dando con la pistola pues en la espalda. O sea, te seguían aplicando descargas eléctricas. Terrible, sí, sí. Te pudieron matar perfectamente. Yo creo que a tanto no llega, pero sí me han hecho daño, sí. Por cierto, el perro que te acompañaba es este, este pastor alemán, ¿cómo se llama? Se llama Kira, es una pena. Intentó socorrerte, me imagino que dar la cara por ti y también le pegaron. Correcto. Bueno, le dieron pues no sé cuántas cargas de estas. O sea, también le aplicaron descargas eléctricas. Con la pistola teaser. Sí, sí. Y como no la veía, ¿sabes? Pues yo le decía, Kira, ataca, ataca. Y me decía el tío, no, no, tu perro está muerto. Bueno, otra cosa más en la cabeza. Claro, claro. Tú amordazado, maniatado, te meten en la... Tienes la bañera. Después de esto, después de la puerta, ¿sabes? Después de intentar huir. Pues me tiraron aquí, me volvieron a poner, ¿sabes? En las piernas que me la había quitado y me arrastran hasta la bañera. Ojo, vamos a ver la bañera. A Kuru le arrastran, pero tirando de los pies, por lo visto, ibas golpeándote la cabeza contra el suelo. Terrible, sí. Sí, 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 y él lo está dándome patadas en la cabeza. Es decir, te arrastraban y te seguían dando patadas en la cabeza. Sí. Fue una tortura en toda regla. O sea, esto estamos hablando de una hora y cuarto aproximadamente. Exactamente, una hora y diez. Y te metieron en esa bañera. En esa bañera, atado y amordazado, claro. Y claro, yo ahí vi que la cosa se ponía seria ya. Y en esos momentos se te hace eterno. No sabes si han pasado una hora o han pasado tres horas. Normal. Porque amenazaban con ahogarte. Bueno, espérate. Porque, claro, yo decía, pero si no sé el tiempo que estamos aquí. Porque lo primero que me quitaron fue el reloj. Nada más entrar. Entonces, claro, yo sabía que mi mujer estaría a punto de llegar. Pero no se había transcurrido una hora o tres. Y entonces digo, jo, no puedo más. Es que tengo que dar lo que quieren. Porque tú temías por tu mujer. Totalmente. Totalmente. Porque me dijeron que si venía mi mujer y no tienen dinero, que la iban a matar. Bueno, no sé si a matar o a dar una gran paliza. Pero bueno. Entonces, nada, le dije, mira, chicos. ¿Qué es lo que queréis? ¿Dinero? Si os doy el dinero, ¿os vais? No, no contestamos. Aquí mandamos nosotros. Somos los jefes. Los tres eran sudamericanos. Y nada, le dije, mira, pues está ahí. Y ahí está. Entonces, uno de ellos sacó una pistola auténtica. Me la puso en la cabeza y me apretó contra la pared. Me dijo, si no está el dinero ahí, eres hombre muerto. Y así acabó todo. No estoy muerto, pero sí se llevó el dinero. Ya está. ¿Cuánto dinero? Que ya es lo de menos, pero... Pero sí, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Es igual. El caso es que se fueron tranquilos. Y por ahí, por ser tranquilos, se tiene que ir a una cantidad. Pero... ¿Dinero en efectivo? Creo que relojes, objetos de valor. Claro. Otra cosa es que subieron al cuarto y a mí me encantan los relojes. Entonces, tengo una caja con la colección, pero se les debió caer. Y entonces hubo uno de ellos que se cortó. Entonces hay rastros de sangre que eso está precisamente la Guardia Civil analizándolo. O sea, ¿hay sangre? Arriba. ¿Podemos verla? Bueno, es que es la habitación. José Antonio... Está todas patas arriba. Que te cuente cuando amenazaron... ¿No te importa? Que amenazaron a su mujer también. Que amenazaron con que cuando llegara su mujer... Un relato más completo. ...la iban a matar. Que eso supongo que sería uno de los momentos más duros después de la tremenda tortura. Claro, claro. Es que es eso. Afortunadamente, bueno, que la mujer está aquí. Menos mal que tardaste un poquito en llegar. No sé yo. Me hubiera gustado haber estado con él. Para ayudarle, claro. Claro, claro. Cuando tú le ves ensangrentado y con la paliza que le habían dado, me imagino que te daría algo. No. El susto se lo llevaron mis hijos. Yo realmente estaba feliz cuando le he visto de pie. Porque lo que había oído por teléfono pensaba que le habían matado. Y cuando le he visto de pie, aunque ensangrentado, estaba feliz. Porque ahí estaba. Qué historia, ¿eh? Oye, horrible. Pero gracias también a toda la gente que han venido y la gente de Puerta de Hierro, no sabes con qué cariño le han tratado para superar todo esto. Fíjate, su gran temor era que tú llegaras y que te pudieran hacer a ti algo. Lo decía todo el rato. Y lo siento. Y no sé qué. Menos mal que no estabas. Pero yo creo que entre los dos lo habíamos solucionado. Seguro. Menos mal que al final la historia, dentro de lo que acaba, ha tenido un final feliz. Por cierto, Laura, vamos a subir porque lo que nos ha dicho Kuro es importante. Sí, desde luego puede ser fundamental para la investigación. Y con eso no contaban los cacos. Los cacos, bueno, los ladrones, asaltantes y casi asesinos. Porque lo podrían haber matado. Que iban a cortarse y iban a dejar un rastro de sangre. Con esta variable ellos no cuentan y puede ser fundamental. Claro, lo dejaron todo manga por hombro, claro, buscando objetos de valor. Madre mía. Es que lo dejaron todo revuelto. Todo, todo, todo. Y aquí esta sangre es de uno de los ladrones. Y eso, y eso. Es que encima son torpes, muy violentos, pero muy torpes. Se dejan la sangre, seguro que iban sin guantes. ¿Sí? Sí, llevaban guantes porque los golpes que recibí, vamos, que veía el guante. Pero fíjate, se han dejado la sangre, con lo cual tenemos muestras de ADN. Y esto se coteja con una base de datos y esperemos que queden con él. Y encima se llevaron tu coche o uno de tus coches. No, al final, al final de todo me dijeron, oye, el Audi que está afuera, digo, ¿queréis el Audi? Y yo os vais ya, tomadlo. Y entonces se lo di y resultó que, nada, pues que lo dejaron aquí, a cabo de 500 metros. Supongo que tenían su coche allí. Tremendo, ¿eh? Pero lo que te comentaba era lo de los relojes, que lo tenía aquella caja, ves que está desarroto. Ah, sí, 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 aquí. Ha venido la Guardia Civil, ya han investigado aquí, claro, ya se han llevado todas las muestras que necesiten. Amenazaron también con ahogarte en la piscina, ¿verdad? Sí, cuando me puso la pistola en la cabeza, había dos ahí, entonces un odio dijo, no, 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 no le vayas a matar, cogemos y le tiramos a la piscina. Y tú maniatado, ojo. Yo maniatado, de pies y manos y... Amordazado. Y con la piscina de la cabeza, claro. Te amenazan con lanzarte a la piscina con agua. Sí, el peor momento fue cuando me pusieron la pistola en la cabeza. Ahí pasé un poco de miedo, sí. Sí, porque veía que la cosa era muy, muy seria. Eran unos tíos muy violentos, muy violentos. Pero bueno, pero estoy aquí. Es lo importante, Kuro, un pionero del automovilismo. Nos impresiona a todos la entereza con la que está narrando algo tan duro y tan trágico. Un poquito más tarde, posiblemente hubieras corrido en Fórmula 1. Esto lo venimos a contar a lo largo de toda la mañana. Y lo que ahora mismo está destacando Laura Gómez Vega, presentadora y directora de Buenos Días Madrid, es la entereza, la fortaleza que demostraste en todo momento, de principio a fin. Yo me imagino que eso también lo da la adrenalina del momento. No sé. No sé, es que en esos momentos yo creo que puedes reaccionar, no sé, pues de alguna manera. En este caso, pues yo lo hice así. Quizá fue pues para saber si esto era una cosa seria, muy seria o excesivamente seria. Y por eso empecé, pues por el bolsillo, por los 200 euros. A ver cómo se lo tomaban. Y entonces ahí entendí que la cosa iba mucho más arriba. Y sobre todo, insisto, con la preocupación pues de mi mujer. Porque el tiempo se te hace eterno. No sabía si iba a pasar una hora o cinco horas. Eterno, eterno, eterno. Pero bueno, pero dentro de todo, mira, dentro del dinero, pues bueno, pues se vuelve a ganar y se acabó. Lo que temo realmente es por el ojo. Tenemos que decir que Curu, aparte de haber sido piloto de automovilismo y de estar a punto de correr en Fórmula 1, es una persona muy conocida en Torrelodones y en la Comunidad de Madrid, que tiene muchos negocios. Pues esta mañana, por ejemplo, pues son muchos vecinos los que ya nos habían dicho que, bueno, que eres una persona muy apreciada. Y claro, yo me imagino que está claro que los ladrones sabían exactamente a dónde venían. Eras un objetivo que tenían ellos perfectamente monitorizado, ¿no? Que habían estudiado tus pasos, sabían posiblemente que estarías solo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es posible. Yo creo que el único fallo que hubo fue que cuando la perra me pidió salir al jardín, ella dejé la puerta abierta. Porque si la llego a cerrar, les hubiera visto y me hubiera dado tiempo a salir por el otro lado. Pero es que no tuve tiempo de nada, porque desde las puertas hasta donde estaba sentado ya, cuestión de tres metros. Lo que pasa es que nunca se sabe. Igual hubiera sido peor. No lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Igual en tu huida te hubieran disparado, ve tú a saber. Puede ser, puede ser, pero había muy poco tiempo y la reacción, pues entre que no te lo esperas y aparecen con estas pistolas dando, no sé, chispazos y cosas de esas, bueno, bueno, estás pensando un poco a ver cómo afrontarlo, ¿no? Me imagino que todo el mundo se hace una idea de lo que es una pistola teaser. Son unas pistolas que emiten descargas eléctricas muy importantes, son armas prohibidas. Solo creo que las fuerzas de seguridad del Estado pueden llevarlas e incluso, es que no estoy seguro de que todavía tengan la autorización pertinente. El caso es que a una persona se le puede matar con esas descargas eléctricas. Entonces, afortunadamente tu corazón está bien y eso no te ocasionó un problema, o me equivoco. En el hospital, bueno, me hicieron una serie de pruebas y entre ellas pues el del corazón. Y me dijeron de cuando llegué que el corazón estaba un poquito afectado a causa de las descargas. Esto fue pues a las 12 de la noche y me hicieron otra prueba pues a las 7 de la mañana. Y había bajado, o sea, se estaba reponiendo. Son muy, muy peligrosas, muy dañinas. Bueno, no sé qué... Tiene corazón y carácter de piloto, ¿eh, José Antonio? Con el sistema donde te han dado, a lo largo de un minuto, minuto y medio, paralizado. Desde luego, me está diciendo Laura que tienes mucho carácter, pues eso, como un piloto. Yo siempre digo que para ser deportista de élite y sobre todo un piloto de automovilismo que tienes que reaccionar en milésimas de segundo, desde luego, carácter hay que tener. Y yo lo que digo es una cosa, Kuru, y permítanme la expresión tan coloquial, los tiene bien puestos. Bueno, no sé si los tengo bien puestos o no, pero el caso es que, bueno, reaccioné así y ya está. Ya está, otro, no sé, pues hubiera reaccionado de otra manera, a lo mejor hubiera sacado un cuchillo y hubiera atentado contra ellos también. Pero no era el caso, tenían estas pistolas y era terrible. Bueno, nada, nosotros nos alegramos de contar este final feliz, es una historia de película, de película con un final feliz. La verdad es que estoy sorprendido de ver cómo está todo esto revuelto, con sangre aquí en el suelo. Es espectacular y me imagino que estaría todavía muchísimo peor. Mucho peor, porque todos los hermanos aquellos estaban vaciados, la ropa, los zapatos y todo. Lo que pasa es que la policía va a venir hoy otra vez para recoger otra serie de muestras. Aparte de la sangre creo que han visto alguna otra cosa más. Sí, vale, muy bien. Y además te tienes que ir ahora al hospital porque te tienen que seguir haciendo pruebas. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias, dale las gracias por atendernos. Seguiremos... La verdad es que pocas veces tenemos, estamos tan cerca de un relato tan bien explicado y además con esa calma, después de haberlo vivido en el primera persona, pocas veces hemos tenido un relato tan detallado del dolor que se sufre y de lo que significa una verdadera tortura que ha durado más de una hora y nos ha dejado sorprendidos también por su entereza a la hora de contarlo. Y desde luego que gracias por abrirnos las puertas de su casa después de un momento así. Gracias, José Antonio Masegosa. Enhorabuena.